Jajaja 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 Romantics die in the world En la monarquía Master, Bobo, Gangster Jajaja 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 No se quede desconocido, yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarte Es que tú me enamoraste Sabes que tú eres el lucero que guía mi vida Y no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tú hicieras, yo no existiría, esto fue el día Y es que te quiero, baby, te quiero, wow, wow Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, wow, wow Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y tú, que me haces soñar, que a las estrellas llegan Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, que es mi aire vital Sin ti no respiro, lady Tú no te imaginas, la falta que me haces Cuando tú te tengo cerca, me vuelvo por llamarte Y es que te quiero, wow, baby, te quiero, wow, wow Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, wow, baby, te quiero, wow, wow Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, wow, 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 wow Ay nena, no sabes cuánto te quiero Mi niña brinda Romantic Style Award